Y bueno chavales, bienvenido a un nuevo video por el canal. En el día de hoy vengo a traer como conseguir el pase de batalla totalmente gratis. Si no le das like en menos de 3-2 segundos tendrás mala suerte el resto de tu vida. Código Brian16 Y bueno chavales, antes de empezar con el video quería deciros que si no sale este truco que os voy a enseñar hoy no os preocupéis, ¿vale chicos? Porque voy a estar sorteando 3 pases de batalla. Los únicos requisitos que tenéis que hacer es apoyarme en la tienda con mi código de grabador que es el mismo que vais a ver ahora mismo en pantalla. Seguidme por Instagram que lo vais a tener en la descripción y seguidme por Twitch, ¿vale? Y una vez que hayáis hecho eso chicos, automáticamente me soltará a mí quien me apoya y quien no, ¿vale? Y una vez que hayamos hecho eso pues daré los ganadores. Daremos de margen 3 o 4 días, ¿vale? Para dar los ganadores en el pase de batalla. Y bueno, os dejo con el truquito. Y bueno chavales, lo primero que tenemos que hacer es irnos a ajustes. Una vez nos hayamos ido a ajustes, le damos aquí y le damos aquí, ¿vale? Donde pone filtro de lenguaje adulto os va a salir activado o desactivado. Yo lo tengo desactivado, le doy a activar, ¿vale? Lo damos a aplicar y nos salimos. Le damos a tienda de objetos y le damos aquí, ¿vale? A pase de batalla nos salimos, le damos a pase de batalla y nos venimos aquí, ¿vale? Aquí chicos lo tendremos que hacer es darle hasta el final a tope. Una vez que hayamos llegado al final, cogemos, nos salimos y nos damos a tienda de objetos otra vez, ¿vale? Le damos aquí, le damos a quiero el pase de batalla, ¿vale? Le damos aquí y le damos a comprar. Y automáticamente nos saldremos rápidamente, ¿vale gente? Una vez que nos hayamos salido rápidamente, vamos a jugar. Y aquí gente, tenemos que ir a tienda de objetos y apoyar a alguien. Ya si me queréis apoyar a mí, la verdad que os agradecería. Y también chicos, participaréis en un sorteo de tres pases de batalla, ¿vale? Y se darán los ganadores en Instagram. Y bueno, le damos a aceptar, le damos a jugar. Y una vez que le hayamos dado a jugar, cogemos un informe de comentario, informar de un error y tienda de taquilla y sala, ¿vale? Y una vez que hayamos hecho eso, le damos a imposible hacer click, ¿vale? Y una vez que le hayamos dado, chicos, le damos a aceptar. Se quedará una mi gente ha pillado, chicos, pero es porque está saliendo el truquito, ¿vale? Le damos a confirmar. Y chicos, deciros que no me critiquéis tanto, ¿vale chicos? Porque estos son glitches que la gente sube y yo los resubo, ¿vale? Para ver si salen o no. A mucha gente le sale y yo lo subo a mi Instagram, ¿vale? Y deciros que en la última skin de ciclo, que creo que fue la que subí, muchísima, muchísima gente le salió. Y a mí, por ejemplo, no me salió. Es depende del nivel de cuenta como la tengas. Si eres empezado hace poco con la cuenta, te va a salir esos trucos. Si ha empezado hace mucho, pues depende. Y también deciros que Epic Game también lo marcha súper rápido. Si no quieres que te pase esto, suscríbete y activa la campanita. Y sígueme por mis redes sociales, que es por donde subo cuando hago vídeo o cuando hago directo, ¿vale? Y bueno, chavales, reiniciamos. Y bueno, chavales, ya estamos por aquí. Y bueno, lo dicho, si no nos sale esperar 24 o 48 horas. Si no, ya sabéis, chavales, esperaros porque voy a hacer un sorteito. Bueno, chavales, a mí no me ha salido como estáis viendo en pantallita. Pero bueno, deciros que voy a estar haciendo un sorteo, ¿vale? Lo único requisito lo vais a tener en la descripción. Seguidme por Twitch, seguidme por Twitch, Instagram y apoyarme en la tienda, ¿vale? Que es el mismo que esté viendo en pantallita. Y nada más que deciros, chicos, que no me critiquéis tanto porque es que estos son glitches que la gente sube y yo los resubo para ver si funciona. A mucha gente le salen y a mí no. Y bueno, chavales, nada más que deciros. Nos vemos en la próxima. Chao.